Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy hablaremos de algo que ha llegado como consulta, que preguntan, María, ¿qué debo tener en cuenta al momento de firmar un contrato? Y creo que lo más importante es leer ese contrato de locación que ustedes van a firmar, conocer cada una de las cláusulas. Luego de eso, ustedes ya habrán visitado el inmueble y saben las condiciones en las que está el inmueble. Por lo tanto, tomarse ese tiempo, esos 10, 15 días, de acuerdo a lo que especifica el contrato, para controlar todos aquellos elementos que le hayan entregado en qué condiciones se encuentran en el inmueble. Y si descubren que les falta algo o que no están en condiciones, procedan a informar a la inmobiliaria, siempre por escrito. ¿Por qué? Porque a la inmobiliaria le queda de que usted ha llegado y le ha informado y a usted también le queda que ha hecho un reclamo de una manera determinada. Entonces, yo le sugiero, lo primero es tomarse ese tiempito, por más apurado que usted esté, leer cada una de las cláusulas del contrato de locación y después firmar la conciencia. Cuando ingrese al inmueble, chequear que aquello que usted haya firmado esté efectivamente en las mismas condiciones y si no, realizar automáticamente la nota que informa la falencia que tiene. Creo que eso suplirá y arreglará absolutamente todo de forma rápida. Para más seguridad, diríjase a una inmobiliaria, puede dirigirse a la nuestra, María Bauer Propiedades, y haga personalmente la consulta o pida que le demos algunos tips para controlar sus contratos de locación. Será un placer atenderlo como siempre. Así que, lea su contrato de locación, creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar.